Todo cambió cuando te vi De blanco y negro a color me convertí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue entregarte mi amor con una mirada Todo tembló dentro de mí El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perderme en tu amor Simplemente pasó y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo te vi Y no hago explicar No me gusta Simplemente así lo sentía Cuando te vi Me sorprendió Todo de ti De blanco y negro al color me convertí Sé que no es fácil decirte Sé que no es fácil decirte amo No me gusta Y no hago explicar Pero menos Tal simplemente así lo sentía Cada día que amanece Yo quiero verte Con tu sonrisa de niña Y tu mirada transparente Ya que Dios me ha concedido El orgullo de tenerte Quiero decirte hija mía Que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte Con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte Yo te admiro y te respeto El mejor padre yo tengo Y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos Porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevo Si la vida nos separa Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existas Como tú Sangra en mi cuerpo Ahora ven aquí conmigo Que mientras te tenga cerca Quiero dormirte en mis brazos Como cuando eras Pequeña Pequeña Es tu papá por quererme Por cuidarme Y protegerme Nunca dejes de arrullarme Llévame en tus brazos fuertes Y aunque mujer me convierta Quiero ser tu niña siempre Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevo Y no importa que pasen Y pasen los años entre tú y yo La sangre es la misma La sangre es la misma También el amor Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevo Si la vida nos separa Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú Sangra en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tú Sangra en mi cuerpo Que en mi corazón Aplausos